Universidad Rusa Amistad de los Pueblos, Carreras, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Sociología, Psicología, Relaciones Internacionales, Lingüística, Historia, Filosofía, Artes y Humanidades, Estudios Extranjeros, China y Oriente Árabe, Ciencias Políticas, Administración Pública, Facultad de Ciencias, Biología, Química, Física, Matemáticas Aplicada e Informática, Informática Aplicada, Informática de Negocios, Ciberseguridad en Economía, Matemáticas, Informática Fundamental y Tecnologías de la Información, Academia de Ingeniería, Ingeniería Civil, Métodos Matemáticos de la Mecánica del Vuelo de Naves Espaciales y la Teledetección Terrestre, Métodos Matemáticos de Mecánica de Vuelos Espaciales y Análisis de Datos de Geoinformación, Arquitectura, Ingeniería de Datos y Control de Sistemas Espaciales, Ingeniería de Datos, Programación y Modelado Informático de Sistemas Inteligentes, Control de Procesos de Información, Machine, Learning y Ciberseguridad, Tecnologías de la Información Bajo Control, Gestión de la Innovación en el Negocio de Ingeniería, Otras Ingenierías.